En su última comparecencia ante la prensa antes del fin de su mandato, el primer ministro chino, Wen Xiaobao, abogó por reformas políticas urgentes. A medida que nuestra economía continúa desarrollándose, nuevos problemas han surgido, como las disparidades de ingresos, la falta de credibilidad y la corrupción. Soy plenamente consciente de que para resolver estos problemas debemos avanzar, tanto en nuestras reformas estructurales económicas como en las políticas, en particular en la reforma del sistema de gobierno de nuestro partido y de nuestro país. Sin estas reformas, advirtió Wen, los nuevos problemas que surgieron en la sociedad china no se resolverán y una tragedia histórica como la revolución cultural podría volver a ocurrir. Wen es considerado como el máximo líder del ala reformista del régimen. Según los analistas, esta fue su prédica más vigorosa por reformas políticas en China. En tres décadas de apertura, el país se convirtió en la segunda economía mundial, pero es gobernado desde hace 62 años con mano férrea por el Partido Comunista. El primer ministro chino habló en la única conferencia de prensa creada al año en territorio chino, al concluir la sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional Popular. Esta es la última vez que se presta a ese ritual. En la próxima asamblea, deberá estar a cargo quien sea designado como su sucesor.